No, no, no quiero estarme No, no, tampoco cuidarme No, no, solo quiero desnudarte No, no, no quiero desnudarte No, no, tampoco cuidarme No, no, solo quiero desnudarte El juego de miradas está aumentado Ya son las seis, quedamos cuatro contando el barman Risa floja, pasos cortos, me voy acercando Aprovecho que esta bala ha salido a fumar y que Y lo más, 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 más si quieres saber, si quiero Y debes saber que eres la cosa más bonita que mis ojos te han podido ver No, no, no quiero besarte No, no, tampoco es cuidarte No, 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 solo quiero desnudarte No, no, no quiero besarte No, no, tampoco es cuidarte No, no, solo quiero desnudarte Solo quiero desnudarte No, 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 no No, 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 no Te pido más, 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 más si quieres saber, si quiero más, 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 más si debes saber Que eres la cosa más bonita que mis ojos te han podido ver No, no, no quiero besarte No, no, tampoco es cuidarte No, 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 no